Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios Por eso al mar profundo la gente lo tiró Y vino un pez muy grande y se lo tragó ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios Por eso al mar profundo la gente lo tiró Y vino un pez muy grande y se lo tragó ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios Por eso al mar profundo la gente lo tiró Y vino un pez muy grande y se lo tragó ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios Por eso al mar profundo la gente lo tiró Y vino un pez muy grande y se lo tragó ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Mi pollito amarillito En la palma de mi mano De mi mano Cuando quiere comer bichitos Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios?